y los guerreros templarios son los que mandan en la arena méxico pues ya más claro ni el agua por eso les hemos demostrado siempre que los guerreros laguneros son la mejor tercia que puede ver aquí en el consejo y lo digo yo porque yo soy el que manda guerrero que está pasando que busca místico yo le diré cuando yo sabré cuando yo sabré en qué momento ahorita no me interesa me interesa humillarlo pero poco a poco poco a poco va a ir sintiendo la capacidad de ahora el nuevo último templario gran guerrero dejando en claro porque se les están dando estas oportunidades estelares ya no son esas promesas ya son completamente una realidad en estos turnos estelares creo que sí nos hemos acoplado de maravilla y eso que todavía no empezamos a entrenar así que faltan pulir detalles sacar cositas nuevas pero ya se nos dará la oportunidad y así simplemente sin la necesidad de estar entrenando juntos tenemos un acoplamiento arriba del fin excelente hoy quedó demostrado ganamos salimos con el brazo enfrente y pues no queda de otra a buscar la oportunidad nuevamente por esos campeonatos de tesis templario como ha sido para ti este proceso de llegar al último gran guerrero muy contento desde que empecé picando piedra que en el consejo mundial siempre siempre echándole ganas me dan la oportunidad y desaprovecho por eso estoy aquí y los guerreros tenemos la fortaleza la destreza y lo más importante la experiencia último guerrero en las últimas semanas han sido enfrentamientos en contra de volador junior titán místico pero espera también esa lucha en contra de los infernales estamos abiertos para cualquier tercia cual quien luchador que se quiere enfrentar a los guerreros ahí vamos a estar siempre no 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 quiere decir que nosotros nada más quedamos contra ellos no estamos dispuestos contra cualquiera que nos puedan meter cualquiera que nos pongan en frente en contra nos vamos a demostrar porque somos de otro nivel guerrero dicen que el último guerrero es el que manda pero daniel lópez el satánico es el que pone nervioso ya empezaste tú con eso ya empezaste con eso ya le dije al satánico ya le dije que en esta faceta en esta en este tiempo yo he superado al maestro yo lo he superado y no una vez muchas veces mil veces ya se lo dije al satánico nada más que tú pones el dedo ahí en la llaga me estás este atacando mentalmente pero no ya le dije que yo ahorita yo soy el que manda y el satánico pues es un señorón es un pilar de la lucha libre en méxico y mis respetos pero miedo y que sea mejor que yo no templario con este ejemplo estás listo también para superar al maestro no no siempre con respeto templario siempre viene con los pies en la tierra y agradeciendo al profesor de otro nivel porque fue el que me abrió las puertas y el que me entrenó para estar donde yo estaré gran guerrero hiciste muy buena dupla cuando estuvo euforia y hoy lo demuestras junto con templario combinándose en el castigo para castigar y terminar de venir a titán y volador júnior que no se pierda la armonía para eso es lo que siempre nos ha mantenido en lo más alto del consejo mundial de lucha libre hoy más que nunca venimos de la misma escuela empezamos al mismo tiempo estamos fortalecidos ahora con este pilar de la lucha libre la experiencia mi hermano último guerrero pues está más que demostrado que estamos empujando para adelante y vamos por más oportunidades tercias van tercias vienen pero que mantiene a los grados laguneros firmes dentro del consejo mundial de lucha libre pues yo creo que lo que acaba de decir el gran guerrero que no se pierda la armonía y este pues hemos estado acoplándonos y es un trabajo este que lo disfrutamos ahí arriba del rin se disfruta esta tercia y este solamente si salen las victorias muchísimas gracias gracias